El error de relaciones es decir, la frase es muy sencilla, como saben, la frase en conflicto, y dice lo siguiente, investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad. Entonces se ha interpretado que era investigación chivada por el secretario de Estado de Seguridad. Esa es una interpretación que yo entiendo que puede hacerse en una lectura apresurada, pero lo que realmente querían decir, y eso dicho esa misma tarde en un comunicado de la Fiscalía Anticorrupción, y dicho por la persona que redactó el texto, luego ya sabe lo que quería decir, es que no se refería, no atribuía en absoluto que el secretario de Estado de Seguridad hubiera filtrado ni chivado nada. Lógicamente yo interpreto que no, la responsabilidad del señor ministro es la responsabilidad política, la cual no entro y él sabe lo que tiene que hacer, lo que respecta a mí, evidentemente, yo estoy convencido y voy a defender siempre que mi actuación es legal, legítima y honesta, y respecto al señor Moïse, por todo lo que veo de su actuación, de momento no tengo la mínima duda de que también lo es. No, por eso, porque la investigación era del secretario de Estado, y es la que se chiva, me imagino, que en referencia a que era una investigación llevada a cabo por la fuerza y por la Secretaría de Estado, me imagino, pero eso ya tendrá que preguntarle a quien redactó ese escrito, que no fue el fiscal jefe anticorrupción, sino que fue uno de los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción. A mí no se me ha consultado en absoluto si eso tenía que hacerse público, no sé, ustedes que lo han recibido sabrán quién lo pasó. Yo, desde luego, no he dado ninguna orden en ese sentido.